¿Qué es el analizador de gases? El analizador de gases es evaluar diferentes sistemas que tiene nuestro cuerpo para transportar y utilizar el oxígeno. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? Pues este analizador de gases nos está midiendo la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo está absorbiendo y la cantidad de CO2 que nuestro cuerpo está expulsando. Entonces, está integrando diferentes sistemas y estamos evaluando cómo es el funcionamiento de estos sistemas, ya sea cardiovascular, respiratorio, a nivel energético, etc. Con este aparato lo que podemos sacar son los umbrales de entrenamiento en los que podemos diferenciar dentro del trabajo aeróbico. Bien, estos umbrales son el VT1 y el VT2, que son zonas de entrenamiento que tienen unas características especiales que si habéis hecho la carrera o sabéis de ello, pues simplemente sería contrastar información y seguir formándose respecto a ello. Entonces, este analizador de gases lo que nos va a hacer es evaluar mediante unos tangibles que tiene, que en este caso va a ser una mascarilla, vamos a evaluar con la mascarilla con un sensor de flujo que simplemente va a ir introducido dentro de la mascarilla, una línea de flujo que nos va a evaluar, por un lado, volúmenes de aire que entran en nuestro cuerpo, nuestros pulmones, volúmenes de aire que salen de nuestros pulmones e intercambio gaseoso. Entonces, esto va introducido dentro de la turbina y la mascarilla la tendría el sujeto. Y entonces, con esto conseguimos calcular la ergometría, evaluar la ergometría de los gases y de los volúmenes de corriente. Y, gracias a ello, pues podemos saber en tiempo real cómo se está comportando el organismo de esta persona. En nuestro caso, como bien he dicho, va a ser siempre haciendo ejercicio y con gente sana. Luego, el analizador de gases también tiene instalado un dispositivo para evaluar la frecuencia cardíaca. Simplemente sería poner una de las cintas de frecuencia cardíaca que tenemos aquí. Y sí que es importante que la pastilla tiene que ser la H3, que viene aquí abajo recogida, porque es la única que lee el dispositivo. Y, por último, pues tendríamos la diadema, que en este caso es muy importante que tengamos en cuenta para también la comodidad de los sujetos. Hay la hora de la puesta de la mascarilla que se pone roja hacia adentro, porque tiene que ir hacia adentro justamente el pitochisto este que tiene una forma circular. Y la manera sería, luego lo vamos a explicar con un sujeto, se colocaría y se haría un clic dentro de la mascarilla. Simplemente en la mascarilla se colocaría el pitochito que tiene el clic que tiene circular y sin hacer mucha fuerza, simplemente hacia atrás, hace un clic y ya está. Y hacia adelante para quitar. Dicho esto, el objetivo fundamental del analizador de gases, que es medir la ergometría de los gases y ver esa interacción y cómo están integrados los diferentes sistemas para nosotros desarrollar una planificación perfecta en cuanto a entrenamiento aeróbico, muy importante. Esta máquina nos sirve para evaluar de manera aeróbica en la que el oxígeno es fundamental. Para temas anaeróbicos utilizaremos otras y para otro tipo de requerimientos utilizaremos otro tipo de evaluaciones. ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de test podemos emplear? Pues es un gran depende de lo que queramos encontrar. Si por ejemplo queremos hacer una prueba de rendimiento, que es un test máximo en el que queremos sacar el máximo consumo de oxígeno, pues lo que debemos hacer es un test incremental, en el que vamos a dejar un calentamiento y vamos a ir aumentando la carga cada minuto hasta conseguir el 100% de ese deportista. Tengo que saber muy bien el nivel del deportista que vamos a evaluar porque no puede estar mucho tiempo haciendo la prueba porque si no, no va a ser máximo, porque para que el consumo de oxígeno sea máximo tiene que hacer platiu, que viene a decir que el consumo de oxígeno va a llegar a encontrar un máximo porque queremos saturar sus mitocondras y su sistema de manera oxidativo. Entonces yo voy a seguir aumentando intensidad y él tiene que ser capaz de seguir aumentando intensidad a pesar de que su sistema de captación de oxígeno y utilización de oxígeno ya está saturado al 100%. Entonces eso sería un correcto consumo de oxígeno. Si fuese un pico, pues sería consumo de oxígeno pico. Entonces de ahí la importancia de saber el nivel de entrenamiento de mi deportista para saber el test a cuántos vatios tengo que empezarlo o en el caso de que lo hagamos en el tapiz rodante a cuántos kilómetros por hora. Porque eso es otra cosa, el analizador de gases está conectado tanto con el tapiz rodante como con el cicloergómetro. Entonces puede ser un test hecho en la bici, en este cicloergómetro o hecho en carrera. Esto depende de la especialización del deportista. Si es un deportista en el que se desarrolla en carrera, pues lo lógico es hacerlo en carrera. Y si es un deportista que trabaja en bici, pues es lógico hacerlo en bici. Si por otro lado el objetivo es en investigación, pues también es un gran depende. Si quieres controlar mucho más las variables respecto a cadencia, x o y, pues yo preferiría cicloergómetro. Porque eres capaz de controlar muchísimo más todas las variables respecto al ejercicio que está haciendo. En cambio en la carrera solo podrías controlar lo que viene a ser la velocidad del tapiz. Pues dicho esto, vamos a comenzar con el siguiente punto. Nosotros en un primer momento lo que nos encontraríamos sería todo el equipamiento apagado. Entonces lo que tenemos que hacer es encender el carro, que se enciende desde aquí. Es un interruptor general en el que activa la corriente eléctrica de todos los aparatos. Lo siguiente detrás tendría un interruptor tipo también analizador de gases. Lo encenderíamos y empezaría a lucir la lucecita azul. Encenderíamos el ordenador y nos saldría esta parte. Luego también tendríamos que encender tanto el cicloergómetro como el tapiz en función de lo que quisiéramos hacer funcionar. Porque es muy sencillito. Simplemente es otro interruptor que tienen detrás. Perfecto. Una vez que hemos hecho esto, nos introducimos en el programa que se llama Blue Cherry. Que es el programa de interfaz con el que vamos a interactuar para realizar la ergometría de los gases. Y desde aquí tenemos diferentes opciones. En este caso lo que vamos a realizar son una prueba incremental para evaluar el consumo máximo de oxígeno. Que es una prueba tipo. Y luego a partir de aquí podríamos extrapolarlo para el tipo de prueba que quisiéramos diseñar. Una de las partes más importantes del equipo es que mida correctamente. Entonces para que mida correctamente tenemos que hacer calibraciones. Varios tipos de calibraciones. La primera de todas ellas es calibración de volumen. Esta medición va a consistir en el aparato que va a evaluar el aire ambiente. En un primer lugar, niveles de oxígeno y niveles de CO2. Y luego a continuación le vamos a decir que absorba de una botella de calibración que tiene detrás el equipamiento. Hay que abrir la botella que hay justo en las paredes indicaciones de cómo se hace la calibración porque es una parte muy técnica y también un punto crítico. Se abre y ya absorbería la concentración de gases de la botella que se le dice la concentración exacta. Entonces toma la botella como la calibración exacta de gases y hace una verificación y se equilibra. Perfecto, pues vamos a ir a por ello. En primer lugar voy a colocar la línea de flujo que la tenemos por aquí. Línea de flujo no tiene ninguna pérdida. Vemos aquí los colorcitos que tiene. Y entonces vendríamos aquí el blanco con el blanco y es un giro. Entra muy suave, entra muy suave y es un giro y tampoco hay que forzarlo mucho. El siguiente exactamente igual, entra muy suave ahí y el último el rojo. Perfecto, pues ya tendríamos la línea de flujo conectada. Maravilloso. Vamos a por la máscara y la turbina. Aquí tendríamos la máscara, vamos a irla dejando de momento por aquí porque no necesitamos. Y aquí tenemos la turbina. Bien, la turbina tiene justamente las mismas entradas que el adaptador de la línea de flujo. Tiene dos muy juntitos que son para inspiración y expiración en cuanto a volúmenes de gases y el otro es para medición de gases. Entonces simplemente se pondría en esta situación, en esta posición, perdonad. Y es tan sencillo como venir aquí y cerramos. Y ahora tendríamos colocada correctamente. Lo siguiente, conectaríamos, necesitaríamos esta acople que normalmente siempre está en la jeringa de calibración. Lo colocaríamos y vamos a pasar dentro de esta interfaz. Dentro de estas opciones entraríamos la última y la de apagar. La primera es la de generar usuarios nuevos o contrastar la base de datos. Nos vendríamos a la penúltima sin contar la de apagar. Porque aquí lo que vamos a hacer es, nos saldrían dos opciones, calibración de flujo o línea de flujo. Y entonces nos pincharíamos primero en calibración de flujo. Bien, y aquí nos sale un registro de todas las calibraciones que ha habido. Daríamos al registro de calibración de volumen y entonces aquí empezaríamos. Tengo que introducir todas las mediciones dentro de las líneas del área verde. Entonces esto es un ritmo. Tanto inspiración como expiración. Estoy diciendo a la máquina que cada vez que hago un ciclo completo son tres litros de inspiración y de expiración. A este ritmo de intensidad. Y entonces esta es la manera de calibrar los volúmenes de gases. Entonces, si haces tres mediciones bien, te pasa al siguiente nivel, que es un poquito más rápido. Y ahora, pues con una frecuencia mayor. Vale, perfecto. Ya nos sale calibración completa. Le daríamos aquí arriba a la izquierda a guardar. Y pasaríamos a hacer la siguiente calibración, que es la de la línea, vamos a ver, línea de flujo. Perfecto. Ahora vamos a calibrar la línea de flujo. Pues es exactamente igual. Lo único que en una, en la de aparato, se estaba fijando en la turbina. Y ahora lo que está calibrando es la línea de flujo. Esto hay que hacerlo cada vez que se cambie la turbina. Bien, tenemos diferentes tipos. Bueno, diferentes tipos. Pues no es el mismo tipo de turbina, pero hay diferentes turbinas. En el caso de que quieres hacer varias pruebas en el día, porque requiere luego de una desinfección. Hay que limpiar los materiales y demás. Y en el caso de que al limpiarlo, esto es muy importante, que luego lo remalcaré, tenga un poquito de agua, una gota de agua, la turbina ya no funciona bien. Bien, perfecto. Pues ya tendríamos calibrada la turbina y la línea de flujo. Maravilloso. El siguiente paso va a ser hacer la calibración de gases. Sería la última de las opciones. Bien, vendríamos aquí, vemos las calibraciones que se han hecho a lo largo de estos últimos tres años, daríamos aquí al registro de oxígeno y CO2, pincharíamos y nos dice, por favor, no respere cerca del sensor. El sensor es el sensorcito que tiene justo debajo de las pantallas. ¿Vale? Ese detecta la concentración de gases, entonces lo que está haciendo es midiendo el ambiente y es importante que el ambiente no esté contaminado. Y ya estamos aquí. Pues ya tendríamos el equipo perfectamente calibrado en ese orden. Turbina, línea de flujo y gases. Es el procedimiento que siempre hay que hacer cuando vamos a comenzar las mediciones. Otro punto muy importante a destacar es que cuando nosotros encendemos el analizador de gases requiere de 15 minutos de calentamiento. No puedes llegar al laboratorio y directamente conectar el analizador de gases y empezar a hacer la medición. No, el aparato no te va a dejar. Te va a salir un error en el display diciendo que necesita 15 minutos para calentar. Entonces esto es muy importante para que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer las pruebas y de organizaros. Bien, una vez pasados esos 15 minutos hacemos la calibración y ya sí que podríamos pasar a hacer la prueba. Pero antes de ello hay que introducir los sujetos si no los tenemos introducidos e introducir el protocolo si no lo tenemos introducido. Punto número uno respecto al introducir el usuario. Muy sencillo. Nos venimos aquí arriba a la izquierda, las primeras opciones y le damos a nuevo usuario. Y aquí en nuevo usuario pues tenemos que introducir el apellido que vamos a llamarle usuario1. El nombre va a ser exactamente el mismo. Introducimos, va a ser varón o hembra. Fecha de nacimiento, pues también introducimos la fecha de nacimiento. Perfecto. Altura, pues vamos a introducir la altura. El peso, la masa corporal, pues vamos a introducirla. Es importante meterla porque una de las variables que nos saca es el consumo de oxígeno relativo, que es el consumo de oxígeno partido de su masa corporal. Entonces es importante que metamos correctamente la masa del sujeto. Y luego aquí en adicional pues podríamos meter otro tipo de informaciones, pero con esta principalmente sería correcto. Perfecto, pues ya lo tenemos creado el usuario. Lo siguiente, los protocolos. Tenemos diseños de diferentes protocolos atendiendo a test incremental estándar. Vamos a hacerlo hoy con el cicloorgómetro. Test estándar, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un test para una persona poco entrenada en la que empezamos a 50 vatios durante 5 o 8 minutos, en función de cómo lo queramos diseñar. Y luego cada minuto aumentamos, si no están entrenados y tiene un nivel bajo, 15 vatios por minuto. Bien, la prueba no puede superar los 12-14 minutos porque si no, no va a conseguir llegar al 100%. Si la persona ya está entrenada, pues podemos pasar a incrementos de vatios de 25, incluso 35 vatios por minuto. En el caso de ciclistas profesionales o gente altamente entrenada. Y luego, pues igual, si está muy entrenado, en vez de empezar a 50 vatios, pueden empezar a 100, 125, 150 vatios. Y en el caso de chicas, pues tenemos esos dos tipos de protocolos. Chicas no entrenadas empezaríamos a 50 vatios, 15 vatios por minuto. Chicas entrenadas, 50 vatios empezamos, incluso 75 y 25 vatios por minuto. Entonces, atendiendo a esto, la prueba la realizamos desde esta opción de aquí, que nos lo describe como CPET. Bien, entonces hemos introducido el usuario, nos venimos aquí, clicamos en CPET, le daríamos a registro. Ahora mismo lo que vamos a hacer es introducir el protocolo. Podemos introducirlo desde aquí o desde ajustes. Entonces, lo que vamos a hacer desde aquí, aquí en la izquierda, tenemos las opciones de la interfaz. Bien, nos está diciendo que vamos a hacerlo con el Ergoline, que es el tapiz rodante. Si quisiéramos hacerlo con el tapiz rodante, tendríamos que ver al HP Cosmos, que es el tapiz rodante. Perfecto, luego el Pool Stick, que es el receptor de frecuencia cardíaca, nos está diciendo que ya lo está leyendo. Y aquí tendríamos todos los protocolos, todos los protocolos que se han introducido. Los que os comento son estos de aquí arriba, que son 50, incrementar 50 en reposo, 15 vatios, 15 vatios en minuto, perdonad, o incrementar 50 en reposo y 25 vatios minuto. Estos son los que tenemos introducidos, pero en el caso de que queramos crear un nuevo protocolo, sería nuevo protocolo, daríamos nuevo protocolo para el cicloergómetro o nuevo protocolo para el tapiz rodante. Si lo queremos para el cicloergómetro, pues venimos aquí y vamos introduciendo en nueva etapa, en perfil de la etapa, etcétera, etcétera. Nueva etapa, pondríamos el nombre del protocolo, nueva etapa, pincharíamos y aquí tenemos que meter obligatoriamente una etapa para cada una de estas fases. Si no, no me va a dejar aceptarlo y entonces simplemente lo desarrollaría y le daría a aceptar y el protocolo se crearía y me saldría aquí, abajo del todo, si fuese el nuevo. Por ejemplo, hoy vamos a introducir el de 50 en reposo y 15 incrementales. Estamos en esta situación, perfecto. Le damos a CPET, tenemos todo correcto, hemos seleccionado nuestro sujeto y partimos de este momento. Entonces el analizador de gases va a hacer una primera medición ambiente a través de la turbina y luego nos va a salir este anuncio que dice, por favor, respire pausadamente. Entonces aquí ya lo que tenemos que tener es la mascarilla con la cinta colocada en el sujeto o en el deportista y empezar la medición. Así que vamos a proceder a ello. Mi recomendación cuál es, aflojamos, es un velcro, lo aflojamos un poquito para que no le genere muchísima tensión al sujeto al ponérselo, simplemente en el caso de que sea chicas, pero lo ideal es que traigan coleta. La parte que tiene el agujerito, tiene dos círculos, uno más grande que otro, el círculo grande arriba, lo colocamos aquí, perfecto, y se le indica al sujeto que agarre la mascarilla por estas dos partes de aquí. Por ejemplo, esta mascarilla tiene aquí el plastiquito un poquito dañado, lo colocamos bien ahí dentro, esta parte de aquí abajo exactamente igual, lo colocamos aquí dentro, perfecto. Pues Patri, por favor, aguanta ahí la mascarilla. Y simplemente lo que tendríamos que hacer es, mis recomendaciones, primero los dos de arriba o los dos de abajo, pero hacerlos a la vez. Se colocan y se da hacia atrás, se hace un clic. Y con los de abajo exactamente igual. Se colocan y se hace un clic. Y ahora ya sí que pasaríamos a apretarlos a la par. Vamos a hacer el circulómetro con calas. ¿Por qué calas? Pues para mejorar la reproducibilidad también de las pruebas. Funcionamiento de las calas. Simplemente tiene una partecita aquí delante. Ahí, hacer fuerza. Ahí abajo, hacer fuerza con la parte delantera del pie. Tienes que hacer fuerza. Ahí está. Bien. Y la otra, pues es exactamente igual. A ver, es ahí. Pero tienes que bajar el... Bueno, mira, ya se ha colocado ahí. Normalmente lo ideal es que se aprete con el pie abajo. ¿Vale? Y para quitarlo, pues simplemente es el talón hacia afuera. Y ya está. La cala quitada. ¿Vale? La colocamos. Y que respire pausadamente. Y entonces lo que va a empezar a hacer el display, va a empezar a registrar volumen. ¿Vale? Volumen de corriente. Y va a empezar a registrar los datos. Perfecto. Tú siga ahí. Punto muy, muy importante. La turbina tiene que ir siempre o hacia arriba o hacia un lado. Nunca hacia abajo. ¿Bien? Los cables de la línea de flujo tienen que estar siempre hacia arriba o hacia un lado. ¿Bien? ¿Por qué? Durante la prueba va a haber condensación de gases. Entonces estos gases ya sabemos que se transforman en líquido. Entonces si tenemos la turbina y la línea de flujo hacia abajo, todos esos líquidos van a caer hacia abajo y va a obstruir la línea de flujo. Entonces siempre hacia arriba o hacia un lado. Muy importante. ¿Vale? Cuando ya lo detecta pone una palomita y pone desfase evaluado y correcto, puede arrancar. Entonces ya estaría registrando valores. Maravilloso. Tenemos aquí diferentes pestañas. Puedes pedalear ya, Patrick, si quieres. Bien, tenemos aquí diferentes pestañas en cuanto a los displays que nos muestran. Yo os recomiendo, pues uno, cualquiera de ellos puede ser muy interesante que tengamos, pero aquí el de prácticas, fisiología, bueno, es el usuario que tenemos aquí. Pues nos saldrían todos los interfaces, los interfaces que nos estarían recogiendo la información más importante respecto a ello, con los datos en tiempo real que se van guardando. Para iniciar. Perfecto. Y entonces ahora hace un pititito el cicloergómetro y ya estaría empezando la prueba. Así que ya puedes pedalear. Principalmente de aquí vamos a sacar dos datos. Uno que son los vatios a los que va el sujeto y el otro que es la cadencia. ¿Vale? Que es la frecuencia con la que está pedaleando, que en el caso de que queramos reproducir en investigación es muy importante. Y luego el sujeto también lo ve aquí en el caso de indicarle que tiene que ir a una cadencia u a otra. ¿Bien? Siguiente parte. Display. Perfecto. Pues aquí tenemos diferentes variables dentro de la ergometría de los gases, que son todas las variables que son súper interesantes y todas son muy importantes. La primera de todas nos estaría relacionando el volumen de corriente de aire con la carga en vatios que lleva el sujeto. La siguiente nos estaría relacionando el volumen de corriente con la producción de CO2. El siguiente nos estaría relacionando el volumen tidal con el volumen de corriente, que esto quiere decir, nos está evaluando el volumen corriente, nos hace referencia a ese volumen de aire que yo estoy inspirando y expirando de manera absoluta y nos lo está multiplicando por la frecuencia en las respiraciones. Esa sería la variable que nos está explicando. Luego tendríamos aquí otra variable relacionada con la frecuencia cardíaca, que tiene que tener el receptor de frecuencia cardíaca que hemos indicado antes para que lo registre. La verdad es una auténtica maravilla. Y nos registra la frecuencia cardíaca entendiendo al pulso de oxígeno. El anizador de gases nos está evaluando cuánto oxígeno está captando nuestro cuerpo y por otro lado está evaluando la frecuencia cardíaca que tiene. Entonces es capaz de sacar, de decir cuánto oxígeno está transportando en cada uno de esos ciclos cardíacos en cada una de las pulsaciones. Muy interesante. Siguiente variable nos relaciona frecuencia cardíaca con la producción de CO2. La siguiente es una de las más interesantes a nivel de la geometría de gases enfocado atendiendo a la oxidación de carbohidratos y grasas porque nos está relacionando, es un cociente respiratorio que es el cociente RQ, cociente RER, que es el cociente respiratorio. Y entonces lo que nos está haciendo es, nos está evaluando la producción de CO2 y el oxígeno que está utilizando nuestro cuerpo. Y lo que está haciendo es, los está dividiendo. ¿Bien? Está dividiéndonos. Entonces, ¿qué dato nos arroja? Pues es muy importante que tengamos en claro que este dato, cuando se acerca 0,7, está utilizando un mayor porcentaje de grasas. Cuando se acerca 1, quiere decir que el CO2 y el oxígeno, el CO2 que produzco y el oxígeno que capto, es exactamente igual. Entonces, si nosotros vemos ecuaciones esteocométricas de oxidación de ácidos grasos o de hidratos de carbono, cuando es 1, quiere decir que está oxidando 100% de carbohidratos, entre comillas 100%. Y cuando está por encima de 1, quiere decir que la producción de CO2 es mayor que la captación de oxígeno. Entonces, eso quiere decir que estás entrando en rutas anaeróbicas en las que produces más CO2 por ese tamponamiento de los hidrogeniones, como por ejemplo con el bicarbonato, que produce CO2 y agua. Y entonces de ahí se aumenta en el CO2. Perfecto. Variable clave fundamental, consumo de oxígeno. La tenemos aquí arriba, VO2, volumen de oxígeno, que nos está indicando como el volumen de oxígeno que su cuerpo está absorbiendo y por lo tanto, como bien hemos dicho anteriormente, utilizando para producir energía de manera aeróbica, ya sea oxidando grasas o oxidando carbohidratos dentro de la mitocondria. Y luego tendríamos la producción de CO2. Pues, muy interesante, porque también nos estaría relacionando ese intercambio gaseoso a nivel de sustratos energéticos. Siguientes variables, estas últimas variables, las cuatro últimas, se utilizan para calcular los umbrales ventilatorios. Principalmente, hay muchas maneras de calcular los umbrales ventilatorios, pero estas son las que normalmente se utilizan, que son los equivalentes ventilatorios de oxígeno y de CO2. ¿Qué es el equivalente ventilatorio de oxígeno? Pues, esto lo que nos indica es cuántos litros de oxígeno, no, cuántos litros de aire yo tengo que absorber o que mover para captar un litro de oxígeno. Y el equivalente ventilatorio del CO2 es justamente al contrario, cuántos litros de aire yo tengo que mover para eliminar un litro de CO2. Entonces, una persona muy entrenada va a requerir menos volumen de movimiento de aire entre sus pulmones para absorber un litro de oxígeno con una persona que no esté entrenada, por ejemplo. La siguiente, presiones parciales de los gases. ¿Qué nos indican las presiones parciales de los gases? Pues, lo que nos indican es justamente la presión. Ya sabemos que los gases saltan, por así decirlo, de un sitio a otro a nivel celular, a nivel capilar, etc., etc., en función del gradiante de presión. Esto quiere decir que donde hay más presión, salta a donde hay menos. Nosotros, cuando hacemos la inspiración, lo que estamos haciendo es aumentar la presión de oxígeno en nuestros pulmones. Como la presión es más alta en nuestros pulmones que en los capilares de la sangre que pasan por los alveolos, pues el oxígeno, pum, salta dentro de los alveolos, dentro de esos capilares, dentro de la hemoglobina y se mueve. Cuando nosotros estamos haciendo el test incremental y tenemos una concentración de CO2 muy alta en sangre, pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Tenemos una concentración muy alta de CO2 en sangre y muy baja en los pulmones, y entonces pasa de la sangre a los pulmones y se elimina. Perfecto. Entonces, esta presión parcial de los gases, que es PETO2 o PETCO2, nos está evaluando la presión justamente al finalizar la respiración. Es una auténtica maravilla, la verdad. ¿Qué vemos más aquí en los interfaces? Pues vamos viendo la fase de la carga, cuánto le queda a esta carga y los vatios que lleva ahora mismo en tiempo real. Pues la prueba ha terminado, entonces tendríamos que estar preparados para darle aquí al periodo de recuperación que hemos introducido. Te dice que si quieres terminar el ejercicio, decimos así, y entonces directamente nos pasa a los vatios que le hemos puesto. En este caso le hemos puesto 20 vatios. Y lo que hacemos a continuación, pues simplemente es retirar el material. Que yo lo que recomiendo es agarramos mascarilla y quitamos las dos de un lado. ¿Por qué? Porque así es mucho más sencilla quitar la careta. Entonces quitaríamos así de golpe, en el caso de que el sujeto esté fatigado y necesite más volumen de aire. Así es como la quitaríamos. Entonces, pues ahora que ha terminado la prueba, ahora mismo está en la fase de recuperación. Ya no tenemos el sujeto. Muy importante darle aquí arriba a guardar. Daríamos a guardar. Pitaría el cicloergómetro. Dejamos aquí que cargue un poquito. Le vamos a aceptar. Ya nos está cargando la prueba con todos los datos que ha registrado. Maravilloso. Muy importante, esta pestañita que tenemos aquí arriba, ¿vale? Donde pone Wisman 9, tenemos todas las opciones en las que nos puede mostrar los datos registrados. Nos los puede registrar en formato de umbrales porque el analizador de gases tiene diferentes logaritmos que en función ya de lo que está estipulado por sus creadores, pues nos marcan los umbrales, pero nosotros los podemos desplazar y colocar mejor atendiendo al conocimiento que tengamos porque normalmente hay errores. Entonces, pues de aquí podemos sacar diferentes tipos de formatos de los datos, respiración a respiración. Podemos sacarlo como la curva de volúmenes de gases, slopes. Podemos sacar, la verdad que bastantes gráficas muy, muy interesantes. La mejor, a mi parecer, para tratar los datos nos vamos a CPT, bien, respiración por respiración. Y entonces aquí tenemos todos los datos. ¿Qué es lo que haríamos? Tan sencillo como botón derecho, copiar al clipboard, le damos, abrimos un Excel. Y aquí en el Excel, pues abrimos el Excel, venimos aquí, botón derecho y le damos a pegar. Y ya tenemos todos los datos en Excel para trabajar con ellos, bien ordenaditos y demás. ¿Por qué? Este programa nosotros le podemos poner que haga un planchado cada X segundos. ¿En qué consiste el planchado? Imaginaos la prueba dura 20 minutos, 15 minutos, 14 minutos. Pues normalmente el anizador de gases te da un dato por cada minuto, por cada segundo. Entonces, si te dan un dato por cada segundo, te daría muchísimos datos. Entonces, le tenemos dicho que lo que nos haga es, haznos un promedio cada 15 segundos. Esto lo puedes ajustar como queráis. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con 15 segundos. Y entonces, cada 15 segundos nos hace un promedio de esos 15 datos y nos da solo un dato para que sea mucho mejor y más sencillo de tratar la hoja de datos. Y esto se puede modificar todo y se puede configurar al gusto. Entonces, dicho esto, ya solo nos quedaría la parte de apagar, que sería apagamos aquí atrás. Bueno, primero salimos del programa, apagamos aquí atrás, apagamos ordenadores, apagamos círculo ergómetro o tapiz rodante y cerramos el general. Muy importante revisar que la bombona, la botella de aire, esté cerrada y pasaríamos a la parte de desinfectar el equipo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desinfectar el material. Perfecto. Después de haber realizado la prueba, tenemos tal y como teníamos diseñada para la prueba, la turbina, la cople y la mascarilla. Simplemente sacamos aquí, sacamos la turbina. Tenemos este pequeño cubo que tiene un tamaño perfecto para introducir un set o dos sets de material fungible para las pruebas. Y entonces simplemente lo introducimos aquí, tendríamos que ir al baño. En el baño, muy importante, echaríamos el agua, echaríamos agua, que no caiga directamente en la turbina, sino que caiga en un lado despacito, con cuidado y con esmero. Y luego echaríamos, acto seguido, lejía desinfectante, que es lejía para desinfectar, no es la de fregar los suelos, es muy importante porque es un especial para desinfectar y para el agua y los alimentos. Entonces echaríamos un tapón, más o menos, si tuviéramos dos mascarillas o dos kits, y lo dejamos un poquito, removemos y dejamos que se desinfecte. Acto seguido, después de echar la lejía, que tiene que ser esta en especial, con el agua lo dejamos tres minutos, cuatro minutitos que se desinfecte, vaciamos el agua y lo que pasamos es a limpiar la careta. Con este cepillo lo que hacemos es con el Fairey, cogemos el Fairey, echamos el Fairey y lo que hacemos es frotar bastante bien la careta por todos los lados, en el caso de que quede algo, pues a nivel de desinfección, pues que quede perfectamente desinfectada. Una vez hecho esto, venimos al laboratorio con todo escurrido, material perfectamente escurrido, escurrimos lo que viene a ser la cinta y las colocamos en el perchero que tenemos en el laboratorio, tanto las cintas como las bandas de frecuencia cardíaca, como los sensores y la turbina y también la careta. Así que simplemente esto hay que tener mucho cuidado, se enjuaga luego con agua todo bien y muchísimo cuidado con la turbina, por favor. Muchas gracias por haber dedicado el tiempo a ver este vídeo informativo respecto al analizador de gases, espero que en primer lugar te haya servido para aprender, es un material muy complejo, se requerirían muchos tutoriales atendiendo a la complejidad del material y a la profundidad en la que se puede entrar respecto a la ergometría de los gases, entonces simplemente decir que si tienes cualquier cuestión, cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi correo electrónico institucional, que es jorge.gutierrez.es y nada, estaría encantado de enseñarte lo que sea necesario y de disfrutar con el analizador de gases, así que nada, dicho de tal manera que muchas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis.